XBOX 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y porque sí me gustan los RTS en general Entonces Esa forma en la cual tú puedes usar cualquiera De los líderes y empezar a hacer estrategias Y atacar y todo eso Es algo que a mí en particular me fascina mucho Y además la verdad es que lo hicieron Muy bien esta traslación Del control de mouse y teclado a control Tradicional La verdad es que le salió Súper bien y se les aplaude Así de una forma rápida Todo random Todo random De hecho Halo Wars lleva ya 5 años No mentira 10 años Sí salió para el Xbox 360 En el 2009 Este año fue que cumplió 10 años Y pues estos son los líderes Que les comentaba que es el Capitán Cotter Sergente Forge La profesora Anders El inquisidor Que este inquisidor es súper badass Y para los que jugaron la campaña Es hermoso El líder Brut Y el líder Perfect Y pues bueno Tú eliges entre estos 6 personajes Y pues O puedes elegir Aleatorio de la UNSC Aleatorio del Covenant O aleatorio en general Si ustedes quieren que elija uno en particular Ahí me lo pueden decir en el chat Nada más que producción nos ayude con el chat Y si no pues terminaré eligiendo aleatorio También lo que voy a hacer es que Lo voy a poner en legendario Porque Así debe ser Porque hay nivel Porque hay nivel Venga Y podemos elegir un mapa Pues más o menos grande Sí O hasta de 3 contra 3 Sí Espacio para hacer base Que se vea el Es más Lo que voy a intentar hacer en este juego O en este En este gameplay Es este Poner A Crear Scarabs Únicamente Scarabs Ok Bueno Pero para eso tengo que asegurarme Que tengo que hacer un Ya Penguin dice aleatorio EGM Balrog dice aleatorio Aleatorio Ah bueno entonces Aleatorio Sin saber si Si me tocan o no Ya entonces yo pensaré Cual Cual este Que elijo dependiendo De lo que De lo que me salga Venga Que este Este juego tiene Uno de los Cortes cinematográficos Más lindos en la historia De los juegos de Halo Que fue hecho por el equipo De Blur Studios Que fueron los mismos Que hicieron también Los cinematics Para la versión de Halo 2 Aniversario Que viene incluida En The Master Chief Collection Que todo Todo mundo Si alguna vez Has querido una Película Animada De Halo Ve todos los Cortes cinematográficos O cinemas display Que ha hecho Blur Para Halo Y de verdad Que ahí puedes Tener material Suficiente Para hacerte Una gran Gran Película Y hermosa Además Esos muchachos Para animación En computadora Son unos maestros Ahorita que Regreso a jugar Un juego distinto O ligeramente distinto Es como bien raro Volver a controlar Los comandos ¿A que tú Nunca te has metido A jugar Civilization? No Me ha faltado jugar Ese tipo de juegos Yo Fíjate que Creo que Te podrían gustar Una temporada En donde jugaba Como 8 horas diarias Esa cosa Jugué Advance War Advance War Que estaba En ¿En qué plataforma era? En Game Boy En Game Boy Advance Estás hablando De Advance Wars Advance Wars Ya, ya, ya Estaba en Game Boy Advance Me gustaba bastante Como hacían Aunque dejó de ser Como tan RTS Y era más De estrategia Por turnos Sí Y que eso es Civilization también Es más de Por turnos Bueno, también tiene Su toque de RTS Pero no es tan importante Según yo Por lo menos El 6 Que fue el último Que jugué yo Fíjate que La verdad No me acuerdo bien Cómo son los comandos En PC En este juego Me está Me está causando Un conflicto mental Porque Aprieto H Y no pasa nada Aprieto punto Y no pasa nada A ver A que una 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 declaración Posiblemente Un poco polémica No dirías Que se controla Incluso mejor Y más eficientemente Con control Sí, definitivamente Que por aquí Tenemos un control Igual lo puedo conectar A ver si A ver si no hay mucho Que moverlo Mucho que cambiar Yo creo que lo va a detectar Ya, se está moviendo Solito Porque pues Yo lo Porque el mapa El mapa Juega A ver Vamos a ver Si se puede A ver si no rompemos Algo aquí De Sir Draven Que muy amablemente Nos lo prestó Porque dice Que solo Que él solo sabe jugar así Y que cuesta carísimo No, no lo está reconociendo ¿Cómo? Igual Ah, igual es por temas De multiplayer De si inicias el juego Con un tipo de control Ya no puedes cambiarte No, no lo reconoce Boricho ¿No será el control Ese chafa De Sir Draven? El control Miren Ahí ya No, o sea Si lo está reconociendo El control pirata De Sir Draven Pero no lo No me deja Bueno Lo intentamos Uy, se me olvida Que estoy en legendario Me debo de apurar Porque si no Me van a hacer Áñicos Nel, 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 nel No, no es No es el control Es que no Este Yo creo que como inicias El juego Por temas de No andarte Cambiando de De rivales En multiplayer Porque según yo Si te empareja Con personas Que están utilizando El mismo control Que tú Para igualar Que eso También por ejemplo Pasa con Fortnite Que si Que si te pone Si tú te metes A jugar con control Por ejemplo Si incluso Si tienes la versión De celular Si tienes la versión De celular En Fortnite Y le conectas Un control bluetooth A tu teléfono Te empareja Solo con personas Ya no te pareja Con personas De pantalla táctil Te empareja Con personas De control Eso está bastante bien Si está Está bueno Porque Ahí si ya no importa En que estés jugando Deberías de estar Jugando Contra personas Con tus mismas Herramientas Perdón Nos un mensaje Y por supuesto A que te va a cantar Las mañanitas Claro Dice Aquí ando El mano Ya regresó El buen mano Ya desapareció El chat Pero ahorita Ahorita Me regresa Ahorita nos regresa En el chat Ya Ok Es que es como A ver Podría acercar un poquito Que vean Mi setup Que vean Que si es PC Y que no les estoy Churiendo Y que si estoy jugando Igual Y podrías estar jugando Así con las manos Extendidas Nada más Con control Pero no Ahora sí Claro Claro Que eso es algo Que tú amas ¿No Alfredo? Así es Mi estimada A que El arranarme En un sillón Y jugar Que casi no lo hago La verdad O sea Tengo una silla No gamer Pero sí como de oficina Y ahí es donde Me siento a jugar Pero me O sea Con la espalda Por completo El respaldo Y que pues Es algo que no Siempre puedes hacer En PC A menos de que Tu escritorio Sea de las Dimensiones correctas Y que te pongas Abajo de la mesa Del escritorio Con las piernas Y bla 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 Aquí nada más Hay dos tipos De recursos ¿Verdad? En Halo Wars O estoy alucinando En realidad Solo es un tipo De recurso Que son Las cajitas Que se ven Como de energía Que suben y suben Los rayitos ¿Qué eran? Y los rayitos Es como Tu nivel de tecnología Ya Que sería El equivalente A la era En la que estés Ok Y pues que te ayuda Igual a A desarrollar Distintas tecnologías En este caso Lo que son Los líderes Covenant O sea Lo que son Los Covenant Exclusivamente Pueden llegar Hasta 3 Bueno O sea Tú puedes subir Más Si tú quisieras Pero solamente Te sirve Llegar hasta El nivel 3 Que es Como el máximo Para empezar A crear Cualquier tipo De unidad O cualquier Tipo de tecnología Mientras que La ONSC A fuerzas Tienes que llegar A A 4 Para crear Lo mayor Que se pueda Bah Que bueno Yo aquí dije Que iba a crear Así este Scarabs Porque los Scarabs Todo el mundo Los ama Y son los El elemento Más letal Conocido Los Scarabs Si Híjole No sé si recuerdan Mucho Aquella misión De Halo 3 En donde te aparecen Por primera vez Te aparecen Dos Scarabs Es Desgraciadísimo Ver eso Discúlpame Ake Pero es mejor La misión De Halo 2 En donde nada más Ves uno Pero ves a uno Destruyendo toda La ciudad de New Mombasa Es más espectacular Según Yo Oigan muchachos También muchachos De 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 producción Que andan por allá Me hacen falta Dos características Básicas Si me dejan ver Ahí está el chat Y me falta una más Que es el cuadrito Abajo Al centro Que ya sabe usted De que hablo Dice Hola Claro que recuerdo Dice A que hora te toca Manu A las 5 Para jugar Apex Ahí vean Al buen Apex Al buen Al buen Manu Y al buen Sir Draven Que se van Van a estar Este Decidiendo A ver quién Invita la comida Por toda una semana El uno al otro No no es cierto En una verdadera batalla Entre los dos Vayan haciendo Vayan poniendo A quién le van Si son Team Sir Draven O Team Manu En el chat Para cuando se enfrenten En Battle Royale En Apex En un ratito más Acá en Mixer Latinoamérica Vayan votando Team Hashtag Team Draven O Hashtag Team Manu A ver En popularidad Que ahí sí También va a depender Mucho de quiénes Se unan Y se me hace que Quien agarra Los mejores De la comunidad Se va a llevar Las victorias Team Manu Va ganando 3 a 1 Joaquín Por lo menos Métete tú Y en el chat Pon ahí Team Draven Que se apoye El solito Exactamente Hasta los políticos Pueden votar Por sí mismos Estimados Así que Que no te dé miedo Este dice Votive Graf Nos deja una piedrita Bien bonita Errant View Dice You dice Team Manu También Ya van 4 a 1 Team Manu 5 a 1 Dar Nemesis Ah no Dar Nemesis Va por los dos Dice Todos sabemos la verdad Este payasito O sea Payaso muchacho Le encanta Le encanta Ahí está Mira Manu Ya votó por sí mismo No Manu Ahí lo que tenías que hacer Para verte cordial Para verte Este Como se dice Apaciguador Le hubieras puesto Team Sir Draven Que tú votaras por él Y que Draven votara por ti No Draven no votaría por nadie más Ya sé Que sea él Ya sé Su fanatismo por él mismo No lo dejaría Mira el tío Mixer Ya está poniendo ahí El desorden Team Kim Pero Kim no viene hoy Mi estimado tío Mixer Team Manu Team Draven Ahí está Ya mira muy bien Este Políticamente correcto Don Manu Aquí ya Ya me Ya me amenazó La inteligencia artificial De que yo iba a ir a atacar Mi base principal Pero en lo que llega Yo creo que ya Sale mi primera escarapa Team Kim Dice gana Pero no hay Hoy no hay Team Kim No hay Desafortunadamente Dice te extraño Manolisky Dice Cool Cool 715 Ay sí Si Draven Todos ganamos Ay qué bonito Team Mixer La Tama Ay 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 Dice Pues aquí estoy Mi buen Cool Content Dice Manu Killjoy Dice Hola saludos Killjoy Gracias por pasarte Por acá A este espacio PC En donde jugamos Un ratito De Age of Empires 2 de Conquerors Y ahora estamos Con Halo Wars También de Ensemble Studios Este Grandes títulos Cada uno en su plataforma Que descansen en paz Los muchachos de De Ensemble Un estudio De Texas Si mal no recuerdo Grown suicidas Vaya vaya O sea No iban a hacer Absolutamente nada Los grown suicidas Son los que en el juego Este ya traen una granada Pegada y corren hacia ti Como locos Si exactamente Ya En este caso Hubieran funcionado Bastante bien Si no tuvieras escudo Y si no me hubiera Desarrollado Porque Definitivamente Son súper Peligrosísimos Los grown suicidas Al inicio del juego A estas alturas En las que ya tengo Un escada Y tengo escudo Ay ve nada más Como le estás bajada Dios Se va Se va Se fue Ni como Ni como ayudarlo Pobrecito Y en lo que se termina De desarrollar Lo que sigue Vamos a darle Más poder A mi profeta Para que Creo que esa partida Se va a acabar Súper rápido Es lo único Maloico Cuando vas Miren Todo el Ahora si vienen Contra Con todo Ahora si me van a Tomar el escudo A ver que tanto daño hace Así te dijeron Que no te hacemos nada El rush Total Ahí te van unos 50 Y el Y el líder Inquisidor Así con su furia Activada Tratando de hacer Todo el daño posible Deténlos Saqué Deténlos Ahí voy Tengo que Tendré que mandar A mi escada Para proteger A ver si llega A ver si no me toman La base No Bueno Mientras no activen Su Su ataque suicida Todavía sobrevivo Pero si se alocaron Ah no puedo crear Unas unidades Porque ya tengo Demasiadas Rayos Oh oh Y ya estabas Comenzando a decir A que Uy es que igual Y dura muy poquito Este juego Está muy chafa Inteligencia artificial Y mira nada más Que 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 Yo creo que si llega Pero a penitas Va a llegar Venga escaraf Apúrale Apúrale Madre santa Ahí está Ya llegó Ya llegó Protección De paso que lleguen También mi líder Profeta Defender la base Bien ahí viene Un inquisidor Tiene que huir Ese inquisidor Ahí bastante mal Lo está haciendo Porque Porque está dejando Que le pegue Toda la escara Está poniendo la carota Ahí Pégame Se obsesionaron Con la base Y ya Murió el inquisidor Y obviamente Retirada Retirada total Y ahora sí A reconstruir Yo tengo followers Ya puedo empezar A crear mi Mi siguiente Scarab ¿Cuál es la La mejor unidad Que podrían hacer Para tumbarte Ese Scarab? En este caso Tendrían que hacer Una combinación Entre banshees Y hunters Ya Los hunters Bien evolucionados Los hunters Son los que más Bajan a vehículos Ok El Scarab Es considerado Un super vehículo Claro, claro Y los banshees La velocidad En la que pueden atacar Soporte aéreo Es devastadora Entonces no podría Como defender muy bien Ya que el Scarab Tarda mucho En dirigir un ataque Sí, como que se voltea Y tiene como Arañita Voltear todos sus patitas Y ahora sí Muy bien Muy bien A que pues sí Lograste defender Tu base Oye, ahora sí Vamos contra Con todo Contra la Contra la base Enemiga ¿Por qué? Porque como no tienen Inquisidor Y solamente tenían Tengrón Suicidas No van a tener Mucho con qué defender La verdad es que Me gustaría Como intentar Entrar a una partida Multijugador Normal Ajá Pero Por desgracia La adaptación Definitiva De Halo Wars O sea Esta que es para PC No fue tan querida Y No, tal vez no No hay muchos jugadores No es que no haya sido tan querida Sino que salió Pues bastantes años después Cuando ya Incluso había salido el 2 Sí Entonces Pues yo creo que los fans De Halo Wars Aunque habrá quien diga Que este es mejor Que el 2 Que yo estaría Parcialmente de acuerdo Pues dijeron Bueno, ¿para qué me regreso A jugar el 1 Si ya está el 2, no? Entonces Que no me acuerdo Si el 1 es retrocompatible Creo que sí, ¿no? Sí El 1 es retrocompatible Con Xbox One La versión original Ajá Como la definitiva Como la definitiva Que sacaron Que fue para Xbox One Y PC Están Pues completamente disponibles Y en Game Pass Yeah No, no Este Publicidad no pagada Mira Este Manu Manu Ortiz Ya estaba Aplicando la de Alex Sintek Aquí estoy yo Para Mr. Freelance Una vez más Dice Es retro y tiene su versión Homóloga En PC Dice Mr. Freelance Ok Una modalidad que tiene Halo Wars Es como la de Que va aprendiendo de ti Se le llama automática Ajá Que conforme tú vas haciendo Pues conforme tú vas jugando La computadora se va poniendo Va aprendiendo de ti Y va sabiendo cómo contraatacar Entonces creo que esa sería Una de las mejores opciones Para Para empezar a entrenarse Sin embargo Pues ahorita como no he jugado Tanto la edición definitiva Me marca que está en nivel 20 Entonces Para que realmente haya aprendido Bien la máquina O la inteligencia artificial Tendría que estar en A partir de 120 La Ya ¿Cuáles son tus Tus tendencias? ¿Cómo acostumbras atacar? ¿En qué momento? Supongo que todo eso Lo irá aprendiendo Sí Ya Deja de ser tan rusher O sea Porque Si bien Sabemos que en muchos juegos De este estilo El ser rusher Es una gran Mecánica de juego No es la más efectiva Pero la inteligencia artificial Abusa de ella Abusa de ella Entonces Una vez que aprendes A contrarrestar los rush Se vuelve Easy peasy Victory Dice Errant U Team cabello de Manu Fíjate Este es un tema Del que podríamos hablar mucho Este Del tema Del cabello de Manu Porque a mí me Me llama mucho la atención Que cuando ¿Te acuerdas de las primeras Este Transmisiones que vino? Que venía con su cabello Recogido Y muy bien guardadito No Hola ¿Cómo están chavos? Y ya conforme fue pasando el tiempo Y agarrando confianza Ya venía con unas melenas Así Despamparantes Moviéndose por todo el viento Y así Totalmente libre ¿Qué pasó muchachos? Yo soy Manu Entonces Fue un asunto de confianza Me Me cae muy bien ese detalle Este Saludos Oye Alfredo Tú decías Que hay Una de las cinemáticas más hermosas ¿Cuál era La que Querías mostrar? En general Todas Son muy bonitas Si quieres Estaría padre ver una Porque de verdad Que son este Son animaciones Como lo dije De Blur Studios Que fueron también Los que hicieron No sé si Es que Creo que En la introducción Es donde sale Hay un par Muy buenas Hay una de una De una golpiza Muy interesante A ver Creo que esta es la de la golpiza Que dices Que se enfrentan contra El Itzy El Inquisidor Y todo Si es esta Pues sí Definitivamente es la mejor Y para tener Diez años De que salió Sigue luciendo Muy bella Sí No es que Bueno Estas no son escenas Digamos Hechas con Con el juego O sea Fueron generadas Por completo En computadora Y totalmente digitales Y fueron hechas Por un estudio De animación De primer Y sisisísimo Nivel Que se llama Blur Studios Que después Fueron los que Les encargaron Hacer los cinematics También Los cortes cinematográficos De la edición De aniversario De Halo 2 En The Master Chief Collection Que en general Son hermosas Yo creo que Ese estudio Se merece una mega ovación Porque también Los de Halo Wars 2 Se ven Espectaculares Espectaculares Todo lo que están haciendo Grandes animadores Y como dices Imagínate Ya tienen diez años Y se siguen viendo Así Podría decir Que es del nivel De Disney Sin temor a equivocarlo De Pixar En específico Sí, sí Wow Sí, son muy buenos Esos muchachos Y además Es buena la historia De Halo 2 Es interesante Sí Halo Wars Tiene una Muy buena historia Muchos no lo aman Precisamente porque Cambió la mecánica De juego De ser un juego De disparos A ser un RTS Pues fue un giro Espantoso Para muchos Algunos dicen Que ni siquiera Se debería ser Considerado Halo Pero Tiene todo el canon Tiene toda la historia Y tiene detallitos Ahí muy importantes Para los seguidores De la saga No saben Esos muchachos Ándele Dice El 50% De mi infancia Halo Wars Dice XX Yajirlu Muy bien ahí Yajirlu Este Yo también puedo presumir De que Me la Jugué Muchísimas horas Este título De hecho No sé si recuerdan Que en aquel entonces Existían páginas Que te contabilizaban El tiempo jugado Y tus logros Y todo Sí, sí Fácil decía Que llevaban Más de 400 horas De juego Jesús de Veracruz Fíjate que Este creo que fue El único juego Este Que realmente Bueno Es que hace muchos años Estimada Que Yo trabajaba En En Una de esas cosas Que ya no existe En una revista De videojuegos Y como revista De videojuegos Luego nos mandaban Los juegos Antes de terminarse Para que Les hiciéramos Un previo O una reseña Y porque estoy Contando el choro Me acuerdo mucho De que nos mandaron Halo Wars Antes de que saliera Me tocó hacer La reseña Y lo acabé Por completo Pero como tenías Que jugar En una Xbox Especial Para que Podía ejecutar Este Títulos Que no estaban Aún terminados Nunca pude Tener los logros De ese juego Porque lo acabé Por completo En la edición Esta Para desarrolladores Y luego Cuando ya salió El juego completo Me lo compré Pero no lo acabé Por completo No le di La segunda vuelta Que tenía Entonces Esos son Los logros Que si me duele No tenerlos En mi Gamertag Guardados ahí Para la posteridad Que triste Fue decirnos Adiós Todo el Todo el mes ¿A qué? Cada vez que digas Todo el mes En memoria De Don José José Que ya nos dejó Cada vez que alguien Diga qué triste Alguien tiene que continuar Con la canción Del triste Por favor Honor a quien Honor merece Así es Así es Cuando nos adorábamos Más Va Otro skirmish También Todos contra todos Por desgracia No existe el Todos contra todos Aquí La fuerza Sí tiene que ser Uno contra uno Dos contra dos O tres contra tres Va Pero pues Puse otra partida Así De lo que estaba Ya Ajá A ver qué A ver qué salía Para no dejar así Solamente nuestras Hermosas caras Dentro de la transmisión ¿No? ¿Ya se nos está acabando El tiempo O nos queda Un ratito? Me parece Estoy loco Todavía nos quedan Como veintitantos minutos Ok Todavía nos quedan Como veintitantos minutos De 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 transmisión De Espacio PC Y después ya Este Vayan Vayan Uniéndose A sus equipos Correspondientes Hashtag Team Manu O Hashtag Team Seed Draven Team Draven Para ver quién va a ganar En esta pelea épica Entre Integrantes del equipo De Mixer Latinoamérica En Apex Legends Dice R-N-T-U-T Manu Por dos Dice por ahí Yajirlu Cuando estabas en Xbox Yo los vi desde que subieron Halo, Manu, Ortiz El príncipe de la canción Así es Es correcto Príncipe de la canción Tú sí la sufriste ¿Verdad eso? ¿Que se muriera? Ajá O nada más sigues la tendencia No, no, no A mí me gusta Me gusta mucho Me gustaba mucho Su música Y su interpretación Creo que Es de las mejores En toda Latinoamérica De los mejores cantantes De Latinoamérica Que le ha dado al mundo Lástima Que tenía muchos vicios El muchacho Pero bueno Sí, se lo acabaron los vicios Así que Muchachos ya saben El único vicio Que deben de tener Es el de jugar videojuegos Y aún así con medida Y aún así con medida Todo con medida Como los comerciales Tienen razón Todo Todo es con medida Muchachos Dice Manu Ortiz Yo sí La neta Que amaba al príncipe De la cerveza Dice Yajirlu Este Yo también Era lo que pensé Team Manu Dice Killjoy Amo Halo Dice Manu Ortiz Muy bien Estás en el estudio Manu Sí, ahí anda el muchacho Ya Practicando para el rato Darle unas lecciones A Sir Draven En Apex Legends ¿Tú quién crees que gane? ¿A qué? La verdad es que Quería Aquí poniendo Quisiera decir que Que Manu Pero Siento que la gente Va A querer apoyar más A Sir Draven Por Pues por el lagartón Que es ya Pues porque logros Porque logros Muy bien No, pues es que En esta ocasión Siento que se iba a depender 100% de ustedes De la comunidad De quiénes son los primeros Que se unan al escuadrón Y quiénes demuestren Pues cargar a las dos mochilas Que tenemos allá Que es Manu y Sir Draven Ajá Y pues ya Ya dependerá muchísimo De la habilidad de ustedes Dice Manu Va a ganar En paliza Dice Call Contient Manu va a ganar Dice Errant Está fuerte el Team Manu Yo creo que ya Debería del Del muchacho Sir Draven Este Comenzar a A salir a la calle A dar flyers O algo así De Únase al Team Draven Este Aquí está bien padre Son sus bots pagados Sí Debería sacar También a sus chineses Sir Draven Que le sacan logros Todo el día Mientras viene a trabajar Porque ustedes Ustedes creen que Joaquín Duarte Saca todos sus logros No es cierto Tiene unos chinos Ahí en su casa 24-7 Se la pasan jugando Les da un plato de arroz Por cada día Yo los he visto Yo con mis ojos Mira Cada mil logros Ajá Cada mil logros Les da un plato de arroz Así es Y por eso Tiene tantos logros El muchacho Joaquín Duarte No crean Todo lo que ven En la tele Amigos Dice Bot de mano Presente Dice Que el Joey Hoy ese bot Está muy avanzado Contesta así Al vuelo Muy bien programado Muy muy bien programado ¿Alguna vez vi un meme De uno de esos bots Que ya sabes Que andan por Por sitios De sitios De citas Ok Que llegan Y te dicen Hola guapo ¿Cómo estás? Ay no me está sirviendo Muy bien la aplicación ¿Qué tal si nos Seguimos platicando acá Corte A El sitio con malware Y virus Y etc Exactamente Romándote tu cuenta Tus tarjetas Exactamente Pero me acuerdo mucho Que había un meme De un tipo Que llegaba una chica A decirle Hola guapo ¿Cómo estás? Y el tipo Y el tipo ya Tan acostumbrado Le dice Sí Sí eres un bot Y me vas a preguntar Que no funciona Tu aplicación Y entonces la chava Le contesta Este ¿Cómo? ¿Bot? No ¿De qué estás hablando? Y el chavo dice No no perdón Perdón Este pensé que era No pero eso no es lo mejor Dice Perdón perdón Pensé que era un bot Y ya sabes Que aquí andan un montón De 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 bots Por todos lados Siguiente mensaje Oye como que se me está cortando Podríamos platicar mejor En este sitio Y el chavo le responde Para Para el Nerd programador De este bot Maestro Me quito el sombrero Porque sí Lo Lo hizo muy bien Al principio Dijo ¿Cómo? ¿Bot? No Yo no soy bot Yo soy persona Dice Descargar documento Ninja Bot.exe Para Fortnite No por favor Andan descargando Cosas raras Este Ya saben Sigan el El consejo Del tío Mixer Siempre sabio Que Dice Si es demasiado bueno Para Para ¿Cómo es? Si Si suena demasiado bien Si suena demasiado bueno Es que probablemente Así es O sea que sea Mentira Si por ahí Les Les prometen Regalos Y cosas gratis Tengan cuidado Chavos Provechito Dilan Dice Voy a comer Ahorita vengo Cool 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 Tient Dice Igualmente Y Killjoy Se ríe Sí muchachos Es como que Bot.exe Demasiado bueno Para ser cierto No sé por qué Tuve tantos problemas Para decir una frase Tan sencilla Es correcto Disculpen el crash mental Dice Dice Tomó juguito De chale Manu Como que Juguito de chale ¿Ya investigaste El meme O te quedaste Así igual que El del gato Ajá No ¿A qué? No me andes aquí Ventilando Hombre Para todos Pues tú lo dijiste Ya sé Voy a investigar El meme Del juguito Está muy bonito Ese gatito Está como Pachoncito Este dice Hola Pengu Hi Jair Luf Saludos Saludos Penguin Saludos a todos Los que nos están viendo En esta transmisión De Espacio PC Aquí en Mixer Latinoamérica Recuerden Seguirnos En todas En nuestras redes sociales Estamos como Watch Mixer Latam Para que no se pierdan Hay los sorteos Promociones Los programas Los anuncios De invitados Especiales Que tenemos La semana Pasada Tuvimos Aquí Al buen Jonathan Del equipo De Ubisoft París Para demostrarnos Ghost Recon Breakpoint En fin Ya sabes que aquí En Mixer Latinoamérica Tratamos de Siempre tener El mejor contenido Para todos Ustedes Y mira Aquí el yo Ya está Y Manu También lo está Apoyando Ahí Spameando El gatito Del meme Que todavía No sé Cual sea Jujito De chale Dice Penguin Que no Era Ubisoft Brasil Según Alfredo Ya sé Manu Tenía Tenía Rasgos Brasileños El muchacho No sé Por qué Ya sabes De esos momentos En que por unos instantes O no Se te apaga el cerebro Este De repente Estaba yo 100% seguro De que era De Ubisoft Brasil Que creo Que ni eso Ni existe Dice Que dificultad Elegiste Parece legendaria Así es Estamos jugando Legendario Porque Ake Es bien buena Si justo Y ahorita Lo estoy sufriendo Porque me mandaron Cuatro tanques Y todo Y el Scarab Ya lo están dañando No es que Esa vez me decidí Como por revolucionar A mi líder Profeta Ajá Pero creo Que si me van A tumbar Una No Bueno A ver Como nos va De todas formas Todavía tenemos Ratito Para recuperarnos Y Tenemos aquí Otra base Que nos va a dar El soporte Y vean Ya Por fin Mi profeta Ya puede volar Y eso me va a ayudar Muchísimo Aunque estoy justo En el límite Para que se caiga Mi base Adiós base ¿El profeta No es como el huelolo? No No los convierte En este caso Hubiera sido Un gran acierto Si Porque por lo menos Ahí hubiera un easter egg ¿No? Un huelolo Exactamente Dice ¿Cuál meme del gato El que sale Juguito de chale O el El de los otros memes Donde se le nota La cara De Desagrado Ah es el juguito De chale No Son dos distintos O sea Si hay un Hay un gato Se volvió famoso No me acuerdo ahorita Como le llaman al meme Que El gato O sea Son dos chicas Como Juzgando Al pobre gato En un restaurante Ah El del gato Ese está bonito también Por ahí hay también Unos emoticons de él Pero ese no tiene nada que ver Con el juguito ¿A qué? Es más bonito el juguito De chale Ah No 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 Ven por acá Ven por acá Dice Jairu Crea hunters El efecto antivehículo Te ayudará En eso estamos En eso estamos Estoy probando todavía Este En una técnica Pero sí Sí me están haciendo Bastante daño Pero ahorita nos recuperamos ¿Por qué no? ¿A ti te gusta jugar más Con Covenants? Sí Debo Debo confesar aquí Una En mis momentos De demasiado vicio De este juego Ajá Llegué a clasificar Con el líder profeta Con este mismo Que me salió Como cuarto lugar Del mundo Guau De las horas Que le dedicaba Sí No es un juego En el cual Hayan Millones de jugadores Ajá Pero sí existía Un nivel Bastante pesado A cierta A cierta altura Del juego El juego Sí tenía como Un este High skill En donde Que estaba escondido Que solamente Lo podías ver Si entrabas A la página oficial De Halo Wars Por alguna extraña razón Lo tenían escondido Dentro del juego In game Pero lo podías ver En Halo En la página De Halo Wars Es que chido Más como están fregándome Estos tipos Se me va a caer La tor Y se me va a caer La base Y no voy a poder Defender Dice Por dos Mi favorito Es el inquisidor Dice Hyrule Dice Oh my god Felicidades A que Por ser tan buena Madre santa Creo que si me van A tumbar este Sí Todos felicitemos A que por ser tan buena Has perdido Exactamente Es justo eso Va a pasar Por quererme Por quererme lucir A veces pasa Ni siquiera recuerdo Cómo se activa El ataque especial Ahí está Que es como el martillo Del alba ¿Qué está pasando? No esto no es Gears Tiene justo Una habilidad especial Que es como el martillo Del alba El 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 líder profeta Qué chistoso Que lo que hace Es como lanzar Un rayito Desde el cielo No sé Por qué motivo Razón Por qué fregados Simplemente lo hace Y ya Se inspiraron un poquito En la otra franquicia De Microsoft Está bien Está bien No manches Sobreviví por nada Cheque nada más Lo que le queda Ya estaba Estaba unida Por diurex Ah es que ahí está La base de los otros Sí entonces Me están espameando Tanques Pero ya ya Ahorita Este pequeño Ingeniero Va a ayudarme A A A recuperar la base Ya se recreó El escudo Ya Con eso ya tengo Suficiente tiempo Para recuperarme Dice Se llama rayo De purificación Justamente Gracias ahí Por recordar Cómo se llamaba eso El rayito Que conforme va subiendo De nivel Lo puedes Malditamente Desgraciado El rayo De purificación Así Si tú lo tienes A un buen nivel O sea nivel 3 Y se lo lanzas A una base La tumbas En 15 segundos Que es Una cosa de nada Para lo que son Este tipo de juegos Saludos a Wizard Coast 6390 Gracias por seguirnos Mi estimado Bienvenido al Mixer Latinoamérica Aquí estamos jugando Halo Wars Definitive Edition Para PC Aquí en el espacio Precisamente PC Orale ya Dejen de estar En este lunes Inicio de semana Inicio de semana No voy a trabajar No Si estamos Vamos a trabajar Ya logramos Recuperar la base Ya tiene suficiente salud Como para Eso Aguantar otro ataque Así tan bestial Que vengan los escorpions ¿Qué? Lo que voy a hacer Terminar de fregar Porque Él va a hacer lo mismo Vean ya Ya volvió Ya regresaron Hijos del demonio Y ya hasta Cobra Se sacaron Para tumbarla Más rápido Afortunadamente Ya tienes escudo ¿No? Ya tengo escudo El profeta y abuela Tiene veteranía tipo 3 Quiere decir que hace Todavía más daño Y tiene más resistencia Y ahí hay unos ingenieros Que van a proteger Desde el final Bueno van a curar Desde atrás De la base Súper bien Dice Forehand Lace Saludos al Freya Que saludos Forehand Lace 49 Gracias por pasarte Por acá Pingüindan Dan nos deja Unos gatillos Muy bonitos Hierlof Dice Ataque aéreo Buena técnica Así es Aquí estamos jugando El legendario Porque Ake Es bien pro Y yo Me 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 pidieron que viniera A contar chistes Mientras tanto Creo que no he contado ninguno Según tú Ibas a jugar un juego Pero Ya no se pudo No se pudo Ay para la próxima Para la próxima Se las cumplo No es que no Para el próximo Zona PC Estaría bien No se quiso bajar Estaría bien Terminar rebajar Ya está bastante adelantado Con mucho gusto Con mucho gusto Omiser también nos deja Unos gatitos Gracias Estimado Manu Ya están ahí Ronroneando Que pasa Saludos Gracias por seguirnos Va Bailechu23 Y también Sore Kestrel Bienvenidos A este canal De Mixer Latinoamérica Gracias por pasarse Por acá Y recuerden Que todos los días Tenemos un montón De transmisiones El día de hoy Todavía nos queda Una más La transmisión Que todo mundo Está esperando En donde se va A decidir Quien es el mejor Host De Mixer Latinoamérica Para jugar Apex Legends En la vida En general Quien es el mejor Host en la vida Si Manu O Joaquín Duarte Alias Sir Draven Porque van a Enfrentarse Con ayuda Creo que de ustedes En Apex Legends Ya tercera temporada Dice Killjoy Lord Manu All hail Lord Manu Team Exactamente EGM Balrog Dice Team Pollito Con El Team Pollito Se la buena Es la última Errant You No Es Team Gallina Era Ese Y Ahora Ahora La que estás fregando Eres tú En su base Exactamente Muy bien Porque si no Ya no lo iba a lograr Y como estoy Empezando a crear Banshees Están empezando A salir poco a poco Una de las ventajas Del Covenant Es que si pones La banderita Justo en este Teletransportador Se van directamente Las unidades A donde está tu líder Ya Y pues así es como Puede ser Más rápido El ataque En ese Banshee Que me había robado El maldito Spartan Ya ya Ahorita ya no tiene Como Como defenderse Ya le va a ser Muy difícil Recuperarse A la EA Y tendría que crear Wolverines Cosa que no está haciendo Solamente está mandando Unidades De lo que Puede y tiene Para empezar a tratar De defenderse Ya Yair Luke Nos dejó un chiste Nos dejó un chiste Como de esos Conceptuales No estoy muy seguro A ver Dice que es rojo Y malo para los dientes Un ladrillo Un ladrillo Está como que Muy avanzado Tu chiste Harlú Como que no Logro procesarlo O igual Y tengo un pésimo Sentido del humor Y te pido una disculpa Pero está Está muy intenso Tu chiste Dice Penguin Un Hulk Un Hulk rojo Lo soluciono Más rápido Hulk rojo All units Me encantaba Cuando decían eso Híjole No me acuerdo El comando aquí ¿Cuál sería El de all units? Con el control Era LV o RV Uno de esos dos botones Dice un chiste Adelantado A nuestra época Así es Es un chiste Del futuro Ese Dice el Manu Que ha sido El mejor chiste Que le han contado En su vida LV All units RV Local units Dice Harluf Local units All units Hale Team Manu Dice Y quien va al rock Ya se le Se le fueron Este Se le fue la porra A Sir Draven ¿Eh? No está en el chat Ahí para atenderlos Y lo abandonaron En un Abrir y cerrar De ojos Híjole Es que es bien grosero Ese Sir Draven Luego le pides algo Y te dicen no Exactamente Así Pues si no quieres Pues ahí tú sabes Así es Uy Me mandaron un bultro Esto si me hubiera Hecho mucho daño Pero lo creemos mucho A Sir Draven Por sus logros Principalmente Y no en la vida Sino en el Xbox Oye Ya tienes una flota aérea Y un ataque aéreo Importante Y justo estos Banshees Están evolucionados Para que en caso De perecer Apliquen una última técnica Que es el suicidio Tal cual es Ah son kamikazes Son kamikazes Sass Entonces Es lo bonito De tenerlos bien evolucionados Que pueden Ser muy castroso Miren hasta ahorita Está creando Wolverines Que es la unidad Por default Este En efectiva Contra los aéreos Pero pues ya muy tarde Ya tengo los suficientes Como para Spamear Ok Ahí en el chat Ahora si ya me perdieron Me perdieron Pero por completo Ya no sé Ya están ahí Platicando entre ellos De no sé Qué Creo que Ah Creo que nos dieron la hora Así es Nos dieron la hora Yo pensé que ya nos estaban Ahí dando Un este Un mensaje En código El martillo del alba Martillo del alba Versión profeta Versión halo Y este es nivel 2 Todavía no Desarrollamos el nivel 3 Ok Pero bueno Ahí ya están haciendo Los banshes Haciendo lo suyo Suicidándose Contra Contra La base principal Del Del enemigo Nadio Y Jim Balrog Dice la La suicidation Es lo que hacen los banshees Es correcto Ya me dieron ganas De jugar halo Pero no tengo Manos en halo La suicidación Muchacho Pero qué halo Halo wars O halo Tradicional FPS Lo bueno es que todo Prácticamente todo halo De hecho todo halo Está en game pass Así que si tienes game pass Ya sea que quieras jugar Halo wars Original Halo wars 2 The master chief collection O halo 5 Todo halo 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 Is it me You're looking for I can see it in your eyes Ahí está todo halo En este Xbox game pass Y también próximamente En PC O sea ya lo están A que esos temas Este No se mencionan En mi presencia Por favor Estamos en PC Pero en mi presencia No menciones esas cosas Que por cierto Porque me pongo de malitas Tengo que decir Que Fui de esas personas Que se inscribió Al flight A las pruebas técnicas De De halo para PC Y por desgracia No me dieron acceso A ningún Halo de PC Pues no Pero Ya me dieron acceso Para Halo Reach En Xbox One Eso quiere decir Que pues por lo menos Sabemos que ya están avanzando Ya lo estuve probando Ya se siente Estable Hasta cierto punto Si tiene de repente Hay unos errores Importantes Pero se ve que ya Ya están En fases Bastante avanzadas Como para empezar a ver Pues tanto Halo Reach En Xbox One Como Halo Reach En PC Porque recordemos Que cuando lleguen a PC Van a iniciar Con este mismo juego Me rehúso a hablar De ese tema Que es muy Este Sensible para mi No La verdad es que Estoy Este juego Ya debería de haber salido Si Definitivamente Halo Wars Ya debería Ya debería de estar En PC Ya Se adelantaron mucho El anuncio Lo adelantaron mucho Y empezaron con el Que no debieron de empezar Justo con el que no tenían hecho Exactamente Te ahorco Te ahorco Free for free Te ahorco Pero bueno Ya ni modo Ya F Ya están poniendo En el chat F Por Por The Master Chief Collection En PC Que esperemos que llegue Lo más pronto posible Ya Pues eso intento Pero no deja de tener Este Bases por todos lados Este tipo Y con esa Fuerza aérea Pues va a estar muy complicado Para el oponente Ya tenemos Unidades llenas Banshees Banshees por todos lados Soy Odiosísimos Cuando empiezan a ganar Veteranía Y se suben a vehículos Tienen una resistencia Y un ataque Pues es que son Spartans Saque Son Master Chiefsitos Master Chiefsitos Es el Dentro de la Del canon De Halo Son el Spartan Team Omega Ya Que Justamente En el Team Omega Participó Por algún momento Linda Y Ay Se me fue el nombre Del otro No No es el mío Era otro De los compañeros Sam Uno de los compañeros Este Super importantes De Master Chief O sea De sus super Amiguis Amiguis Ok Tienes dos minutos Para darle en la torre ¿A qué? Ya le di en la torre Yo no sé por qué no ¿Por qué no se rinde? Porque no se rinde Ya está todo controlado Ya tengo bases Este Creadas en sus En los espacios Que quedan No, no, no Otra base Ah, mira Es que se estaban Escondiendo aquí Se estaba No, bueno Ya salió volando Ahí Clop ¿Se fue a suicidar El El otro Banshee? Sí, es que Como era mi Banshee Tenía ese perk Esa evolución De que Ok Cuando Van a morir Se suicidan Y hacen un daño extra Ni mandado a ser Justo antes de que Se acabara el programa Dice O mister Los programas no mueren Solo quedan perdidos En acción Lost in action Cada 15 días Desaparecen por cierto Del feed De streams pasados Pero Así como dicen Que están perdidos En acción En este caso Están perdidos En YouTube Por si quieren Seguirlos viendo Ahí también Búsquenos como Mixer Latinoamérica Ahí está el canal En donde se suben Un montón de programas Que han ido pasando Y también en el historial Por supuesto De Mixer.com De Unas Mixer Latinoamérica Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Los que nos acompañan El día de hoy A Jair Lu A Shadow Terror A Romuruto Puebla Saludos Gracias por venir Por acá A Crown 115 A Omiser A EGM Balrog A Ya se van No Crown Nos vamos nosotros Pero quédate con más En este momento Se va a decidir Quién es el mejor host De Mixer Latinoamérica Y del mundo mundial Si Team Manu O Team Draven Vamos a ver Quién gana En esta partida Épica Que nos tienen preparadas Los muchachos Que van a jugar Apex Legends Muchísimas gracias A todos Penguin También por supuesto Aquí Muchísimas gracias Por jugar Y nos vemos En el próximo Espacio PC La próxima semana Pero quédense aquí Hoy a ver Apex Bye Do you remember A time When armies were built And powerful cities Collapsed When the smallest Of choices Echoed Through the pages Of history It was an age Of empires To be continued To be continued Gracias por ver el video. 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 Gracias.